El Programa de Gestión Territorial para Zonas de Rezago Bueno, el Programa de Gestión Territorial para Zonas de Rezago ha sido una tremenda iniciativa de gobierno. Nos ha permitido que toda nuestra provincia puedan formar parte de esta iniciativa que lo que busca, entre otras cosas, es tomar contacto con los actores locales para llevar adelante iniciativas que van desde obras de infraestructura, de fomento productivo. Bueno, el Programa Zonas Rezagadas busca más que nada bajar la brecha de la línea de la pobreza en estos lugares más retirados de la región y por otra parte también mejorar la conectividad de zonas que son aisladas, en este caso el territorio del Maule Sur que le llamamos nosotros. Ir generando posibilidades de desarrollo, de mejoramiento de sus actividades económicas nos va a llevar por la línea correcta de trabajo. Nos adjudicamos un proyecto Cercotec, un CRECE, el cual nos va a ayudar a implementar un salón de té de 60 metros cuadrados, cambiar maquinarias antiguas por maquinarias nuevas, las cuales reducen el consumo, la productividad aumenta. Yo tenía los conocimientos, pero no tenía, digamos, el dinero para poder empezar y el Centro de Desarrollo de Negocios me ayudó en la gestión, en el asesoramiento, en capacitaciones y con eso pude empezar. Hicimos un curso a través de FOSIS, es un proyecto a través de zonas rezagadas y a través de ellos nosotros hicimos un curso de orfebrería en cobre con aplicaciones en cuarzo, porque aquí en Empedrado hay mucho cuarzo. Se está trabajando con la proyección del embalse, que es nuestro vergel a futuro, se está trabajando fuertemente con todos los agricultores y eso nos va a permitir que el día de mañana podamos regar. Sabemos que tenemos una escasez hídrica que ha sido constante, casi por más de 10 años, lo que ha mermado, por cierto, la agricultura, que ha mermado la producción que tenemos acá en nuestro país, principalmente en la zona central. Con este proyecto de regadío en nuestro sector, con el embalse, estamos como muy confiados en que va a cambiar nuestra calidad de vida con los productos que nosotros vamos a llegar a obtener. Nos enviaron los recursos para poder continuar con esta conexión de la ruta de Trego Alemo hacia la octava región, que es una oportunidad que se nos da a nosotros como comuna, que la gente de la octava región pueda llegar con unos caminos en buen estado, gracias también al recurso de la zona resagada. Es importante, deberían seguir haciendo este tipo de cosas para tratar de potenciar y de financiar, permitir inversión para los pequeños locatarios como nosotros. Ellos me capacitaron, inmediatamente postulé a un proyecto y gracias a eso he cumplido mis sueños antes de lo que yo esperaba y eso me tiene con una felicidad inmensa. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!